Hola, soy Dani Dávila, yo Kone Aiken y yo Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Kone Aiken y estamos en estos vivos que nos encantan y también nos encanta tenerte acá. Acompañándonos una vez más y permitiendo, por supuesto, que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Maternidades Imperfectas y también que, por supuesto, estamos aquí gracias a la 101.7 Radio Sucesos. Si estás en Quito, nos escuchas por la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Bienvenidos todos, bienvenida a mi Dani. Hola, hola a todos, qué lindo, un nuevo miércoles de entrevista presencial, me encanta. Es nuestra terapia, ¿cierto? La Dani le dice, nuestra terapia de los miércoles. Sí, y hoy tenemos una entrevistada muy cercana a nosotras. Quiero presentarla un poquito y luego que te presentes, André. Con André trabajamos hace un tiempo para la vacunación de las mujeres embarazadas y en lactancia y pues nada, nos conocimos. La André tiene una comunidad de mamás súper interesante que ya les voy a contar, pero es una mujer que inspira muchísimo también. Así que bienvenida, André, cuéntanos un poquito de ti. Hola, muchísimas gracias, qué hermoso estar aquí, qué hermoso que nos abran las puertas a estas mamás empoderadas, Dios les pague. Muchas gracias, Cone, muchas gracias, Dani. Bueno, yo soy André Naranjo, soy mamá de Ezequiel. Ezequiel está próxima a cumplir sus cuatro años en febrero, esposa de Paul y mamá de un angelito que nos acompaña en el cielo. También, bueno, sí, desde hace más de tres años he generado esta comunidad de madres empoderadas, las llamo yo, ser mamá empoderada. Después de una tristeza posparto bastante desafiante que llegó con la pandemia, yo di a luz un mes antes de pandemia. Entonces yo les digo, yo llevo un mes antes de ustedes combinados porque realmente fue un desafío muy fuerte. La lactancia me costó muchísimo. Y yo decía, qué difícil que las mujeres pasemos por esto solas, porque se romantiza tanto la maternidad. Y desde ahí fue en Pininos que fuimos haciendo ya esta comunidad, maternando, compartiendo con expertos. Eso es ideal. Mi eslogan, mi lema de ser mamá empoderada es una madre informada, es una madre empoderada. Y eso ha permitido que conozcamos gente nacional, internacional, expertos para respaldaros como mamás. En Instagram estamos igual como ser mamá empoderada. Y en WhatsApp tenemos una comunidad de más de 300 mamás que nos acompañamos a diario. Y de ahí hemos visto la prioridad de maternar en tribu. Qué lindo, qué lindo, mi André. Teníamos pendiente una entrevista contigo porque la André también es... Siempre como que hablamos de estas como, no solo colaboradoras, sino como con quienes maternamos, con quienes maternamos juntas. Y tú eres una de ellas, mi André. Y quiero partir por eso. Como ya lo contaste un poco, dijiste que había nacido un poco por tu tristeza y por como un tema de posparto difícil. ¿Cómo se te ocurre o por qué decides que tu manera quizás de salir es hacer una comunidad? Porque, por ejemplo, claro, con La Paz y ahora con la Dani dijimos, bueno, hacemos un podcast. Esa fue nuestra manera de como acompañarnos en maternar. ¿Por qué decidiste tú hacer una comunidad? ¿Cómo nació? ¿Desde dónde? Porque me parece que yo te miro ahora y veo, bueno, para los que no saben, La André, de verdad, esta comunidad es muy activa. O sea, la semana pasada nos fuimos, nos encontramos en un taller de crianza y ahí estaba La André con sus mamás. O sea, no es que La André vaya sola, anda con sus mamás. Son un real, un grupo. Entonces, creo que partamos del inicio. ¿Por qué para ti fue un llamado armar comunidad? Justamente por esto, Cone, Vera. Yo creo que la maternidad es muy romantizada. O sea, ves en las redes sociales y ves la mamá perfecta y eso me pasaba a mí. A lo menos, veces antes de pandemia no teníamos tan desarrollado este tema de las redes sociales y de que compartías las realidades realmente y valga la redundancia compartir realidades. Entonces, pasa que me da una ansiedad por la lactancia. Yo me doy cuenta que tengo pechos hipoplásicos, que justo tuvimos la oportunidad de conocernos con Dani cuando ella estaba embarazada. Y yo le decía, Dani, capacítate en lactancia, capacítate en lactancia porque realmente para mí era un desafío súper fuerte. Yo no tuve este entorno donde te apoyaban. O sea, desde que Máximo no podíamos salir, entonces Máximo estaba mi mamá que decía, ya no importa, ya si no das de lactar, no importa. Mi esposo ya duerme. Mi papá también como que me ignoraba. Entonces, yo me sentía realmente sola con 10 personas alrededor mío. Y esta desesperación y tristeza y esto suma al cóctel hormonal realmente cayó. Yo creo que no me pudieron diagnosticar depresión postparto justamente porque no había psicólogos donde te podían atender. Pero estábamos todos cerrados. Sí, entonces esto hizo que yo empiece a quitarme tapujos. Yo soy comunicadora de profesión y aunque he manejado muchas marcas y muchas personas, sus identidades gráficas y todo ello, yo no podía hablar a través de un celular. Entonces, yo realmente seguí cursos y todo para prepararme para exponer mi realidad. Cuando decido exponer mi realidad, ahí me doy cuenta que hay muchas personas que pasan por lo mismo. Entonces, justamente el 24 de noviembre del 2020 se genera el grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp, yo estoy muy feliz porque este 24 de noviembre vamos a tener nuestro aniversario, vamos a hacer un evento súper lindo en el MAM de Bebemundo, donde nos han abierto las puertas para conversar sobre la maternidad. Y ahí es cuando yo digo, es que no soy la única. Y esto es valioso contarlo, valioso hablarlo. Y empiezo a hablarlo. O sea, realmente, como decimos, esta fue una terapia para mí. Y bendito Dios que logramos que también sea una terapia para tantas. Yo estoy segura que las mamis de Ser Mama Empoderada nos están escuchando también a través de la radio, a través de todos los canales de aquí, de materiales imperfectas, a quien les mando un saludo, y yo les digo, son mi bendición más grande, porque nos respaldamos realmente todo el tiempo. Hemos llegado a comparar que nuestros grupos, porque no es solo un grupo, sino el grupo general se ha derribado en grupo de alimentación, grupo de ejercicio, grupo de, le llamamos a las urnas para las votaciones, grupo justamente de todos los temas de sexualidad, porque hay que ser muy respetuosa con la otra mamá. Hay gente que no le gusta hablar o exponerte completamente como a nosotras. Y eso hemos logrado ir segmentando. Ahora es una maravilla. Llegan mamás de Cuenca, llegan mamás de la Tacunga, de Ambato, a Caquito, o se reúnen entre ellas. Tenemos una maravilla de México en nuestro grupo de WhatsApp. ¡Ay, qué bello! Y en ese sentido, sabes que yo creo que algo que nos pasó mucho también con las vacunas, porque también se armó un grupo de WhatsApp y de Facebook y tal, era el manejo de la desinformación. Por eso, claro, tú justamente dices el tema de informarse, pero es como, a mí me pasó que fue súper shockeante, como el darme cuenta del nivel de desinformación que puede tener una mujer que va a ser mamá, o una mujer que ya es mamá. Y creo que en estos grupos como que se evidencia muchísimo más eso, que además tampoco es que uno tenga la verdad en sus manos, pero sí hay muchas cosas en temas médicos que, pues nada, también la ciencia un poquito te dice más de lo que uno sabe, ¿no? ¿Cómo manejas también eso? Porque me imagino que son mamás, como tú dices, de todo lado, de todo estrato, de todo tipo de educación. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo tú tratas también de liderar la voz oficial? ¿Cómo manejas? La verdad, bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más sobre nuestro grupo de WhatsApp, donde tenemos el contacto directo, ya me vuelvo así. Claro, son más de 300 mamás, que el control de información es desafiante. Entonces nosotros tenemos organizado de que un día hablamos sobre un tema, al otro día sobre otro. Tratamos de segmentarlo. Esto no pasa en la realidad, pero por ejemplo no es un grupo de compras o de ventas que es importantísimo difundir, pero tenemos un día específico para ello. Ahora de la información. La información, si bien es cierto, yo pongo, saben que justamente ayer subí a un reel, que les invito a que lo vean, que el Ezequiel me sale con una pregunta súper incómoda y yo les cuento a mis mamás cómo hacemos. Entonces nosotros tenemos como parte del grupo, yo tengo mis expertos aliados, ¿no? Que el pediatra, que la psicóloga, que dentro del grupo también está nuestra odontopediatra. O sea, entonces en temas específicos, si bien es cierto como mamás damos nuestro punto de criterio, pero también si tenemos, o sea, si ya no sabemos o realmente estamos fallando en algún comentario, yo o alguien del grupo, porque tenemos mamás como que ya se han vuelto muy voceras, o sea, muy líderes, que eso es también hermoso, porque a mí en lo personal me ayudan a manejar esta comunidad, porque no vivo solo de la comunidad, sino también trabajo, el Ezequiel y todo. Entonces estos grupos de expertos son quienes nos ayudan permanentemente. Les hable algo de los dientes, Doc, ayúdenos explicando esto. Nos mandan audios, nos mandan textos, y esto compartimos. Justamente con este tema que les digo de nuestras preguntas incómodas que me sale el Ezequiel este fin de semana, yo lo abordo, y bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad con Dani, como mismo me dice, nosotros estamos como que en una realidad de maternidades informadas. Sin embargo, esto no pasa siempre. Entonces la información nos ayuda a solventar estas preguntas de los guaguas, que lo ha hecho muy bien, pero yo necesitaba el criterio de una psicóloga infantil. Entonces en este momento yo les cuento a mis mamás, les digo lo que hice, y le pido a la psicóloga que me diga, lo hice bien, no lo hice bien, y que me manden un mensajito, tengo un audio, y esto les compartí. De esta manera, todas nos enrolamos de la información. Y se nutren, claro. Claro, por ejemplo, el amigo Google nos ayudó en algunas cosas, pero no todo es fuente fidedigna. Entonces sí tratamos de ser muy respetuosas. En esta comunidad, tanto en WhatsApp, en Instagram, donde estamos más activos, somos muy respetuosas. Ellas saben, todas las mamás sabemos que nosotros nos criticamos, nos juzgamos, nos escuchamos, y si nos piden opinión o criterio, ahí la damos. Porque si no, para eso estamos en el mundo real. O sea, tu pareja que no te escucha y solo te dicta qué hacer. O tu misma mamá, o tu misma hermana, o amiga. Entonces, esos son lugares y espacios de maternar en tribu. Se conoce que la tribu, en sus inicios, era justamente para esto, para apoyarte, para que si el uno no tenía de qué comer, el otro le daba la comida. Si el uno estaba enfermo, el otro trataba de cuidar. Esas son las partes hipológicas que están en la tribu. Es que me encanta lo que traes porque quiero como comentar dos cosas que se me vinieron a la mente. Cuando nació mi primera guagua, yo tengo el recuerdo que no me dolió tanto el parto como cuando mi mamá cruzó la puerta y se devolvió a Chile. Porque venía por un mes y ya trabajaba, y cuando ya se fue, me quedé sola. Y era mamá primeriza, y dije, ¿cómo hago con este? Amaba a mi hija, pero era una completa desconocida. Y yo como primeriza no tenía idea. Claro, mi mamá era enfermera, entonces la bañaba perfecto, le hacía dormir. Y yo, ¿qué me hago con este ser humano acá en mi casa? Me acuerdo esa sensación de solea profunda. Y en mi segunda maternidad, siempre yo digo, y aprovecho, si es que alguna está escuchando, no sé, escucha el podcast, mis vecinas me salvaron. Porque como yo vivo en una organización cerrada, digamos, como en la época del COVID no podía salir ni a la esquina, pero sí podíamos salir dentro del radio, del espacio. Yo tengo ese recuerdo de que me tomaban a la Elisa, mi segunda guagua, me ayudaban a, ya descansa tú, yo la paseo en el coche, o saben que estoy cansada, quiero dormirme unas 20 minutos, ya nosotros nos quedamos. Entonces, yo siempre digo que ellas me salvaron la salud mental. O sea, como esta sensación de que de verdad, si no, la maternidad es muy sola. Entonces, cuando cuentas esto, me encanta, André, porque yo siempre tengo el perjuicio de que me salgo de todos los grupos de mamá. O sea, yo ya no soy ni uno, creo, porque eran puro spam. O sea, si no lo sabes administrar bien, por eso valoro mucho y te admiro mucho de cómo lo has llevado, porque si no, se convierte en un grupo de ventas, en un grupo de millón de cosas. Pero esto que tú dices, sabes que si tengo una duda, hay un pediatra que me puede responder. Si es que tengo un problema, digo, quiero consejo o no quiero consejo. Entonces, me imagino que tus mamás también se sienten como parte de una real tribu. O sea, no es un grupo de WhatsApp, es una tribu que también pasa de lo análogo a lo presencial también, ¿no? Sí, justamente, y qué lindo que trae esa colación, esto, tu experiencia con él. Porque a mí también pasó algo así. Nosotros vivimos lejos, o sea, lejos de nuestra familia acá en Quito. Es mi esposo, mi guagua y yo. No vivimos con nadie más cercano. Tengo familia en Cumbaya, que en el valle, pero así como que súper cercano que tú digas, cortes la puerta y encargues a tu guagua, no lo tengo. Entonces, él tampoco no tiene la familiaridad, mi hijo, para quedarse con alguien. Mi esposo se enferma una noche, me parece que fue una noche de martes, sí, fue martes, y le da un dolor súper fuerte en la región del tórax. Algo como que en el corazón, como que los pulmones, súper complicado. Y una vecina me dice, no llévele a emergencias. No me podía ir al seguro médico público porque estaba con mi hijo, no tenía que absolutamente nadie me lo encargue. Ahora, al día siguiente, yo no sabía qué más hacer y le llamo a una de nuestras mamás de la tribu. Le digo, Nubia, yo sé, porque yo les cuento esto a las mamás y ellos empezaron, André, te voy a ver, André, te dejo comida, André. Y realmente nos pasa esto, realmente nos pasa esto. Entonces, yo tuve la oportunidad de dejarle a mi guagua encargado unas cuatro horas en la casa de una de nuestras mamás de la comunidad. Qué lindo. Es una bendición tan grande. Nuestros guaguas se llevan como dos, tres semanas, pero vivimos muy cerca. Entonces, me ayudó. Y ahí es lo importante de que la virtualidad se convierte en la presencialidad. Tenemos también otro caso que una de las guaguas, y así van saltando, ¿no? Casos específicos. Una de las nenas se enferma bastante grave que estuvo en UCI y todo y realmente, gracias a Dios, ya salió y las cuentas eran muy elevadas, muy, muy elevadas. ¿Qué hicimos? O sea, nos empezamos a organizar. La una donaba el arroz, la otra donaba que la carne y las bebidas y los plásticos y esta mamá armó una venta de carnecitas con menestras y realmente fue ayuda de todas. Igual, tengo otra mamita que justamente la que les decía al inicio tiene también su guagua para empezar otra tratamiento, otra cirugía, entonces empieza a armar bingos y ella lo publica y un montón de mamás se unen para aportar. Estos son la forma que tú te das cuenta que estos apoyos en tribus realmente sirven. Hemos tenido permanentemente comentarios en el grupo como que a mí esta tribu me vino a salvar. Claro, hay veces que muchas de ellas lamentablemente se están separando, están divorciando o viven aspectos de violencia, entonces tratamos de recomendar o de hemos gestionado también con profesionales de la salud que no les cuesten las consultas, que les cuesten menos o que empezamos donaciones, cosas que realmente tú dices esto, o sea, no me importa que conozca el resto del mundo, yo quiero que ellos sean felices. Comparten esto de la experiencia respetuosa, justamente les decía que para el congreso de esta semana no podemos asistir, yo no puedo asistir, pero mi entrada lo donamos para alguien más porque imagínense aportar en la vida de alguien más, eso es lo que nos vamos a llevar. Qué lindo. Y en este sentido también creo que el gestionar como grupos de gente muy grande también tiene sus riesgos y desafíos, ¿no? Porque a veces no sé si tú conozcas a las 300 mamás físicamente, de pronto justo entra alguien que puede no llevarse bien o que puede no sé, ser un poco más polémica o pensar distinto. No se pensó en eso. Sí, o sea, yo creo que por eso yo tampoco hago parte de muchos grupos. Claro. Sí, yo como que no lo logro. O sea, no tengo yo esa como paciencia para cuando hay muchos problemas o cuando no se siguen las reglas, por ejemplo, que nos pasaba mucho, si te acuerdas, del grupo de vacunas, era por favor no manden, porque las vacunas además fue tenaz, entonces era no manden fake news, pero entonces mandaban, era la tercera, te tocaba eliminarle. Entonces también en ese sentido, creo que tú has hecho un lugar seguro, pero y tus dos, las mamás que más conoces seguramente también se sienten así, pero también hay como que cuidar un poco de quién está en el grupo, ¿no? O sea, no todas, o de pronto, ahora se ha visto, no creo que te pase a ti, pero se ha visto un montón en los grupos como que se inventan enfermedades, por ejemplo. Entonces es como, no sé, el hijo pasa enfermo, pero se enferma todo el año y te pide plata todo el año y a la final, al año te enteras que es mentira. ¿Cómo tú manejas como esa verificación de la información cuando sobre todo no reconoces a la persona? Totalmente, y es un desafío permanente y claro, yo no tengo todo el tiempo del mundo para estar permanentemente en un grupo que se empieza a activar cinco de la mañana y termina de activarse a las dos de la mañana en unos grupos, ¿no? Porque son permanentemente y ahí es, gracias a Dios hemos llegado a empoderar tanto a las mamás de este grupo donde, por ejemplo, y ahí sí se merecen unos agradecimientos públicos, a Vero Ayala, también Kimberly, también Tali, Carol, son personas, bueno, y si me pongo a nombrar a las mamás se me va a obviar, pero estas personas específicas me han ayudado muchísimo, o sea, se han empoderado tanto de esto porque ya literalmente ya no es un maternario individual, es maternario en tribu y hay cosas que a veces se me han pasado como si tuvimos un caso de que entró un papá con el nombre de una mamá a grupo que algo fue razonar, súper riesgoso y tú dices en qué cabeza está justamente Roxy también agradecerle a ella porque está permanentemente y ella me alertó, a mí se me pasó, me volvió a alertar, entonces, he tenido el trabajo de recibir a cada una de las 300 mamás a decirles vas a estar o no vas a estar en el grupo con estas condiciones porque claro, nosotros tenemos todo el fin de ayudar a apoyarnos pero todas las personas no tienen esto. claro, entonces, ahora sí hemos puesto sesgos de seguridad como tiene Whatsapp te da la valiosa oportunidad de tú aprobar quién está y quién no está porque como nuestros links la verdad sí se han ido pasando de persona en persona porque les gusta estar en la comunidad nosotros lo que hacemos o sea, a mí me llega primero la invitación o sea, la sugerencia o la solicitud de otra persona que quiere ingresar a grupo yo le espero un tiempo unos dos días le pregunto quién es cuántos hijos tiene y le digo las normas después esperamos más o menos unas dos, tres días y ahí le concedemos el paso a un grupo general tenemos un grupo como que un poquito más privado de la mitad de las mamás que en este sí se habla mucho de cosas mucho más delicadas nos cuentan problemas familiares problemas de relaciones que es valiosísimo este empezó con el sesgo de que hablemos de temas de sexualidad porque también es valioso y es algo de los temas que nunca se habla de la maternidad porque te volviste mamá y ya no te volviste mujer entonces hablamos mucho de esto y claro ahí tenemos como que un poquito más de libertad y en este también tengo igual con estos sesgos de seguridad con el fin de que y con todas las disculpas del caso no ingrese toda mamá a hacer polémica si no sabemos que específicamente ahí si se nos da una mala palabra se nos da la mala palabra y no estamos juzgadas entonces claro tratar con los comportamientos y los temperamentos de las personas es súper desafiante yo les decía como hace un mes a las mamás que a veces yo ya me siento bastante cansada de esta comunidad no de la comunidad pero sí de la administración esto de sostener es que debe ser un montón de trabajo pero también les decía que muchas gracias por ser parte de este sueño y que gracias por ellos ellas ya manejarlo ya manejarlo porque ahora sí tenemos la bendición hoy tengo la bendición de que esto se administra ya bastante bastante solo digamos y eso es muy importante pero claro primero tuvimos así como una estrategia específica de comunicación que ustedes más que yo saben porque también compartimos profesiones relacionadas primero me tocó informar educar y persuadir entonces sí realmente y eso es bonito o sea la oportunidad que he tenido de mezclar mi profesión con mi pasión ha sido una bendición muy linda en algún momento viviremos solo de esto en algún momento generaremos la fundación que decíamos con Dani que en algún momento tenemos que llegar a la fundación yo tengo escrito ahí borrado entonces esta es una bendición súper grande y claro de que es desafiante es desafiante pero nada lo de lo bueno es sencillo sí 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 bueno estamos con Andrea Naranjo creadora de contenido para mamás conversando sobre la importancia de maternar en tribu hola a todos hola a todas estamos de vuelta acá en Maternidades Imperfectas recuerda si te gusta este capítulo si te gusta nuestro contenido ponernos cinco estrellitas es súper fácil tú te metes a Spotify y valoras Maternidades Imperfectas de esa manera nuestro contenido también puede llegar a más y a más personas recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram como arroba radiosucesos estamos al aire gracias a la 101.7 FM estamos acá con nuestra Andrea Naranjo hubieran sabido lo que conversábamos fuera del aire pero no nos paraba la lengua y yo le contaba a la Andrea algo que a mí me llama la atención y fue un poco lo que hablamos antes de irnos a la pausa tú sostienes una comunidad de 300 mamás que no solo y ya vamos a hablarlo después de tus talleres tus encuentros presenciales pero ¿quién te cuida a ti? esa pregunta que a mí me encanta porque tú llevas esta comunidad sostenida sostenida poderosa en el tiempo lleva tres años pero tú dices recién estoy cansada muchas veces la labor de quien está detrás de estas comunidades no se ve porque pareciera que te debería tener como una energía inagotable y no es así entonces ¿quién te cuida a ti? ¿cómo te cuidas tú? ¿delegas? ¿te cuidas a ti misma? ¿cómo haces también para que esta comunidad se sostenga? porque aunque es una cliché pero eres como no sé si la mamá del grupo pero si quien cuida no está bien nadie puede estar bien o sea el autocuidado tiene que partir por nosotras mismas ¿cómo lo haces tú? claro yo creo que es muy valioso tener estos momentos de desfogue primero o sea yo sí me he tratado de hacer tratar de hacer más un cronograma y es por mi bien para que por ejemplo una hora en la mañana una hora en la noche empiezo a despachar cositas de grupo o me pongo muy en el grupo y eso me ayuda en tener un cronograma y también una ojeada a ver qué está pasando ¿no? porque sí hay que ser muy rigurosos porque estamos hablando del respeto en comunidad pero también es importante el desfogue psicológico y ahora que sabemos que para el 2030 la tasa de muertes a causa de enfermedades mentales va a ser más grande que la causa de muertes a causa del cáncer eso es o sea muy asombroso y por eso tenemos que cuidarnos porque recuerden que somos el ejemplo para nosotros pero es algo que a mí me ha costado mucho y que también les agradezco mucho a las mamás de la comunidad porque ellas me han ayudado mucho a topar el suelo de decir André cuídate de decir André desfógate o descansa yo creo como Dani creo que conversamos en algún momento el año anterior en el 2022 a mí me dio un trastorno del sistema nervioso es en trans sí me acuerdo que eso hizo que yo me empiece a torcer mi cara se torcía sola mis extremidades se movían solas como soy comunicadora era muy desafiante porque tenía que hablar hablar en público grabar cosas así entonces no podía y tuve un alto de mi vida de mi vida personal de mi vida de ser mamá de ser trabajadora total eso me ayudó y me puse el propósito del 2023 tuve el propósito de cuidar mi salud mental ¿cómo lo hago? yo soy la mujer podcast escucha podcast podcast que me necesite de maternidad podcast que necesite de cuidado de la salud mental de finanzas tener estos espacios tener estos espacios y realmente si he retomado mucho algo que yo lo tenía ignorado que era el sueño dormir es valioso para la vida o sea para el cuerpo las personas pueden vivir más días sin comer que sin dormir te vuelves loco si no duermes literalmente entonces estas cosas son pequeñas cosas pero para mí realmente son muy muy importantes como descansar bien alimentarse bien tener sus espacios de desfobre con mi esposo a veces claro que fallamos pero hay momentos que decimos no el celular se pone a un lado y compartimos entre los tres y conversamos o nos abrazamos y queda y queda punto ahí esto generalmente si solemos tratar que sea los fines de semana y tener igual este soporte yo creo que hablar me ha ayudado muchísimo porque si he sido muy poco de absorber y no soltar entonces claro para hablar la intención no es hablar y viendo sino para eso obviamente capacítate en comunicación efectiva pero es importante y yo creo que no lo vaya a sonar a sacrificio pero si toda la dedicación que se hace para esta comunidad y para mi entorno en general vale la pena yo soy una mujer que a mí me encanta mucho estar haciendo muchas las cosas o sea me encanta estar muy ocupada me encanta eso pero si el cuerpo necesita descanso entonces para sostenerte igual las terapias es importante y si puedes pagarlas si puedes acceder a ellas valiosísimo los cursos aliarte también con gente importante que también te ayude a capacitarte porque justamente te pasa que cuando tienes estas comunidades tú regalas estos cursitos estas charlas a toda tu comunidad pero para ti que te quedas sin nada entonces yo dije no desde este año voy a priorizar mi cupo para todo y de ahí vamos con lo demás porque si no no puedes sostener no si no no puedes mi André y bueno en este taller que contaba la corna hace un rato que estuvimos las tres justamente tomaste la palabra y esta es otra pregunta que quería hacerte porque en alguna entrevista con él no sé si te acuerdas que decíamos que hay veces que queremos generar tanto contenido para nuestras redes nosotros si somos activas pero claro no somos mamás de influencers entonces como de alguna forma no hacemos tan bien esa parte de nuestro trabajo pero también en esta entrevista que tuvimos no me acuerdo con quien fue pero hablábamos con un influencer y dijimos ¿a qué rato logras generar todo ese contenido? de maternidad o de paternidad creo que fue con con este con el Fede con el Fede sí ¿a qué rato haces como todo este contenido sin descuidar tu maternidad? y es algo que a mí o a la Cone o a la Paz también les pasa un montón que pronto es como tenemos que subir tenemos que hacer y es algunas trabajamos en otras cosas entonces como ¿a qué rato subes y no sientes como esta culpabilidad de podría haber estado con mi hijo y a mí también me pasó que justo le contaba a la Cone que algún rato estaba haciendo un video y el Emi en su poco lenguaje vino y me dijo no mamá esto no y me bajó el celular y para mí sí fue un shock de me estaba pidiendo ya con palabras que lo dejé hay veces que no son palabras hay veces que es ira o que empieza a botar las cosas o que me pega claro y uno como que dice como no es que ¿por qué estás reaccionando así? si eres no seas malcriado y luego dices no se está pidiendo mi atención a gritos también ¿cómo tú manejas eso? porque en realidad que creo que es súper importante como estas comunidades de maternidad que sí las fomentemos desde la información pero también desde el ejemplo totalmente y es valioso ísimo porque bueno a mí no me gusta esta palabra influencer en medio de comunicación o sea al manejar tu comunicación tú sabes que actualmente la palabra influencer ya está maltratada digamos a mí me encanta esto de generar contenido y eso es lo que hacemos o sea cuando mi propósito fue generar contenido que realmente que tú lo puedas guardar y que te sirva para la crianza ese del fin ¿cómo lo hago? realmente ya no tengo el tengo que si no es parte de ya o sea tengo que hacer este video de esto tengo que hacer esto esto me pasó mucho cuando yo empezaba a organizar mi contenido entonces decía hoy lunes va a ir este tema martes va a ir este tema y me di cuenta que eso era un estrés más para mí y realmente ya para estrés la vida misma entonces lo que yo empecé y esto yo creo que ya vamos con los últimos seis meses es generar contenido de lo que me pasa por eso en su momento estuve hablando mucho sobre lactancia dejar el pañal y todo eso porque esa etapa yo la estaba viviendo ahora me enfoco en el desarrollo tengo un tuzler entonces por ejemplo el Ezequiel ya escribe el Ezequiel define colores entonces cosas así que yo pueda vincular estos espacios con mi mismo hijo de esta manera claro la bendita culpa es una de las peores enemigas en la maternidad y en la vida misma ya no tengo que estar lidiando con eso entonces de esta manera a veces nosotros mismos yo digo ese voy a grabar ¿te parece o no te parece? sí mami grabemos grabamos mientras seguimos haciendo la actividad ¿qué es lo bueno de todo esto? es primero que esta actividad de generar contenido y es parte de tu día no es un tener entonces por eso a mí yo realmente lo disfruto muchísimo y también es valiosísimo que tú vivas una crianza como la que realmente estás promulgando exacto por ejemplo yo soy fiel defensora de la crianza respetuosa y me podrán decir que la generación de cristal yo tengo los argumentos para debatir eso pero obviamente me toca y tengo que ahí sí aplicar mis conocimientos en crianza respetuosa con mi hijo día a día entonces generar el contenido no se me va a hacer difícil porque no voy a posar para eso si no es algo que tú realmente crees exacto simple y sencillamente estoy grabando algo que hago todos los días te pongo un ejemplo ayer estuvimos haciendo un cartelito con el Ezequiel tenía que hacer un cartel de cuidado del agua hermoso entonces mi hijo ¿podemos grabar? sí mami grabé grabamos y ya ese es el contenido que subimos claro está generalmente en las redes sociales hay mucha comparación tu hijo tiene tres años y porque él se hace y el mío no yo sí les voy a invitar y les invito en este espacio y siempre que dejemos las comparaciones y por ejemplo también y regresando al tema de generar contenido de las mamás influenciales y todo eso que yo soy muy respetuosa con todo porque tenemos un grupo también de mamás que nos hemos dedicado a generar contenido y que nos vamos hablando o sea que nos vemos en el evento que nos vemos en este tema pero y las respeto muchísimo pero yo sí considero que no quiero estar solo en el evento como tal porque claro o sea no a mí que es hermoso que te inviten al evento de una marca súper grande para que participes pero me va a interesar mucho más generar contenido real para la mamá que realmente necesito entonces cuando tú aprendes a diferenciar qué es lo que quieres a través de una red social ahí es la base yo quiero crianzas felices ese es mi fin aportar en crianzas felices aportar en maternidades empoderadas y en que mamás que ya no sigan sufriendo como muchos sufrimos ay qué poderoso es lo que dices como que también que nos mueve el corazón para dónde va el propósito de vida finalmente muchas gracias por estar acá hemos vuelto con Andrea Naranjo estamos hablando sobre maternar en tribu recuerden compartir este episodio con quienes crean que les puede interesar para que podamos seguir compartiendo este espacio de autoconocimiento y bienestar materno no olviden además ponernos cinco estrellitas en Spotify porque con eso siempre nuestro podcast crece y puede llegar a más y más seguidores en todo el mundo eso es algo súper lindo y también recuerda que todo nuestro contenido está no solo en las plataformas digitales donde prefieras escuchar tus podcasts sino también en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com donde encontrarás entrevistas cursos, talleres y muchísimo más estamos ya llegando al final de esta linda entrevista conociendo un poco más de la André de la importancia de la comunidad yo creo que algo que a mí me faltó mucho también fue el tema de comunidad mi familia es muy muy chiquita y me pasaba también lo que el André contaba a veces queremos salir los dos y es como y ahora y con quien le dejó a Lemi yo creo que la primera vez que le dejé fue para irnos a correr la ruta de las iglesias y Lemi tenía meses y claro le dejamos con una tía de él y cuando estábamos en la mitad de la carrera dicen no para de llorar entonces estaba súper y era familia a mí no se me ocurre como de pronto dejarle con otra persona es súper duro también esa realidad de no tener una tribu para maternar sí creo que es duro también tú con el que tienes la experiencia claro a mí me pasó como yo si no tuviera mis dianitas les digo yo que son dos personas que conocí en la vida que una me ayuda en la casa y la otra me ayuda cuando tengo a veces algo en el fin de semana yo no podría por ejemplo ahora hacer el congreso porque yo literalmente estoy haciendo un congreso de educación emocional y esta semana yo le dije a mi hija literal la mamá no existe esta semana he llegado todos los días a las 7 y si ellas no hubieran estado ahí claro mi esposo también tiene que trabajar y yo no tengo familia entonces claro yo siempre digo la maternidad no necesariamente la tienes que hacer con tu familia ni de origen ni biológica ni nada con la familia puede ser que escojas con la familia amigos pero no puedes hacerlo solo es muy duro hacerlo solo es como nuevamente eso nadie te lo dice un poco lo que decía la laandra al inicio eso te lo romantizan un montón porque es como la maternidad va a ser hermosa tú vas a ser uno solo con tu hijo sí pero también me tengo que bañar también tengo que cocinar también me tienen que dar una sopita entonces yo tengo y justo le decía la otra vez a la Dani que me encanta porque yo creo que hoy todas mis amigas y mi vínculo es gracias a la maternidad como yo me vine de Chile muy vieja así como no vieja pero los 35 ya tenía mis amigas allá no vine a ser amigas y nunca he trabajado bajo independencia soy independiente entonces no tengo mis compañeras de trabajo entonces todas las amigas han sido por la maternidad y yo creo que eso para mí es un valor pero increíble del colegio mi hija de la guardería de maternidad eso yo creo que es como un nuevo aire que podemos dar y como decir sí, la maternidad no tiene por qué ser sola tú puedes armar tribu y armarte comunidad como lo hizo Alandre con este grupo WhatsApp con estas mamás empoderadas o como nosotras con esta plataforma desde donde tú puedas hacer tú puedes crear comunidad sí sí, creo que es súper importante y yo al menos me quedo justo ahorita iba a las tres ideas fuerza de lo que nos quedamos y yo creo que me quedo con eso de la importancia a mí me cuesta mucho abrirme también no de contar porque yo soy hiper parlanchina y hablo hasta por los codos pero sí de como generar estas relaciones sostenibles soy como súper ingrata entonces sé que también tengo que mejorar eso no sirvo para estar en grupos entonces ir como encontrando esos espacios que te apoyan y te aportan a la maternidad como un proceso de salud mental creo que es súper importante me quedo con eso ¿qué te quedas tú con la entrevista? Uy, me quedo con no sabía esto de la André yo sabía que tenía esta comunidad pero como con la admiración de mujeres que hacen esto como de mujeres que están cambiando la realidad con actos concretos no es como que la André dijo ah, qué lindo hacer tribu sino que armó su grupo lo sostiene sé que por ejemplo del MAM que es un espacio que el año pasado armamos en el Bebemundo sé que eres una de las que más lo ocupa y me encanta que así sea porque es como bueno, me están dando un espacio entonces me empodero de ese espacio o sea, como puedo acompañar y mis mamás pueden estar ahí cómodas bien atendidas o sea, como me quedo con eso como a veces somos súper buenas para quejarnos como, ay, estoy sola sí pero puedes recurrir a ayuda y lo que tú decías como la epidemia de la salud mental es cada vez mayor o sea y si no nos hacemos cargo de eso y no nos acompañamos claro que por vivir maternías muy muy sola ¿con qué te quedas tú mi André? A ver, yo me quedo primero con que estos espacios nos generan mucho terapia como habíamos dicho en el juicio o sea, si tenemos la oportunidad de estar en espacios con más mujeres con más mamás en este caso aprovechemos y vayamos o asistemos o conectémonos ahora ya que sabemos utilizar bastante bien las redes y estas reuniones vía de algunas plataformas aprovechemos de ellas justamente nosotros bueno, yo he realizado algunos eventos hemos realizado cuatro eventos internacionales a través de medios digitales que a las mamás no les ha costado un centavo y tres eventos presenciales acá justamente que hoy nos estábamos en el mando donde nos abren las puertas y el fin igual es que no les cueste un centavo porque la maternidad es bastante costosa entonces cuando tenemos la oportunidad de generar estos espacios quedémonos y también aprovechemos injuicios y valoremos impulsemos a la otra mujer impulsemos a la si yo sé que con Edani tienen este espacio yo a mi emprendedora mamá les voy a hablar de este espacio para que vengan para que si es de publicitar publiciten estos son los espacios que nos ayudan a afianzarnos en redes porque yo siempre les digo donde una gana ganamos todas generalmente hemos estado muy acostumbrados a que si la mamá o la mujer gana la otra mujer le aplasta y realmente tenemos que cambiar cuántas veces hemos escuchado que qué difícil que trabajar entre mujeres viniendo de una misma mujer entonces eso tratemos de erradicar y cómo más lo vamos a erradicar nosotras como madres desde nuestras generaciones de estos dos chiquitines que ellos siguen todo lo que hacemos con eso me quedo de maternar en tribu es muy ideal y también aprovechemos estos espacios de empoderamiento que mejor quiero aprovecharle la oportunidad para invitarles a nuestro evento igual que les decía vale ese es el momento justamente el 24 de noviembre estamos celebrando los tres años de nuestra comunidad yo le digo de nuestra comunidad afianzada porque antesito de ello ya habíamos empezado pero desde nuestra comunidad también hermosa es el mamá empoderada vamos a tener un evento un evento en donde vamos a hablar de los fakes de la maternidad cosas que te han pasado no sé te olvidaste la pañalera va a ser un evento donde tú puedes soltarte no va a ser una charla no va a ser un taller va a ser un desahogo y esto también es valioso porque estas son terapias vamos a tener nuestro servicio de unos coctelitos ahí que lo estamos gestionando vamos a tener unas pequeñas clases de fotografía también que nos van a dar unos tips de fotografía de cómo vincular este tema de la foto el celular y mi hijo que realmente a veces necesitamos cosas así de las que están a la mano desahogarnos y estar entre nosotras esto va a ser a las 5 de la tarde en el MOL el jardín en el MAM en el Mundo y sin más agradecerles gracias Cone gracias Dani por estos espacios las mis mamás las mis super mamás empoderadas son la bendición una de las bendiciones más grandes que yo tengo en esta vida y yo les he hecho decir les he hecho conocer todas estas cosas porque ellas están cumpliendo un sueño que yo tengo y este sueño es generar crianzas felices y invitarles a ustedes a que se unan también a nuestros espacios y que cuenten con nosotras para estar ahí permanentemente siempre porque una madre informada una familia informada es una familia empoderada y como les digo donde una gana ganamos absolutamente todas gracias mi André cómo te pueden encontrar cómo son tus redes para que las personas que están escuchando puedan seguirte claro estamos en todas las redes sociales como ser mamá guión bajo empoderada o también me pueden buscar como André Naranjo y me van a encontrar y están todos súper bienvenidos ahí en el en Instagram en el link de la bio está el grupo de WhatsApp está también colgamos colgamos información como plantillas para organizar tu alimentación complementaria flashcard que yo le iba a mandar como una marca un emprendimiento pero dije no esto debe ser gratuito para todos y cargamos para todos puedes descargarte estos documentos de los flashcards que te ayuda muchísimo a fortalecer el lenguaje de los guaguas y lo diseñó lo diseñó mi esposo lo mejoré lo mejoramos en conjunto y están cargadas para su libre descarga ahí tenemos una biblioteca digital también donde están todos los libros que nos han hecho llegar madres tan hermosas están cargadas en este espacio en fin es de algún momento también en volar que ustedes hacen el podcast que también debe estar ahí en algún punto pero bueno un pasito a la vez gracias mi André les agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy recuerden que este capítulo va a estar disponible en formato podcast este domingo doce de noviembre a las doce del mediodía el reprise perdón el reprise y va a estar en formato podcast en unos dos tres días más en Spotify nos vemos recuerden seguirnos en maternidades imperfectas y recuerden que estuvimos también gracias a ustedes por la ciento uno punto siete nos vemos la próxima semana chao 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 chao